Pero no, mira, llegó el amor. Llegó con tiempo de crema. Y también el mismo, el sol. Y el sol. Y el sol. Y el sol. No, yo creo que es eso. Estaba viendo que hace dos días cuando estábamos en la casa. Como andaba en cada lado, si era súper inquieto. Y el sol. Aquí quería poner el cuchillo. Porque es una pieza, díselo. Chido, si, es buena idea. Este. Si, va a estar poniendo. ¿Qué es? Es cuerno de pieza. Otro lo voy a poner ahí. Pero es más que... Ah, no, 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 como... No, como empuñadura. ¿Cómo? Esto, cabo. Ah, ok. Ah, muy bien. Voy a hacer otro y lo voy a poner ahí. Se calma. Pero mejor que compras... Puedes comprar la... La navaja. Sí, exacto. Separado y hazlo bien. Sí, se ríe padre. Y puedes hacer tu propio... ¿Qué quieres es como un... Yo tengo uno, pero para que puedas poner en tu mano. Dormirlo. Tienen... Like a wrist holder. Ah, sí. Adjustable wrist holder. Así que puedes tenerlo... Estar a tu brazo como este. Y puedes dejarlo. Sí, sí. Eso es muy bueno. Sí. Sí. Así que es como... Yo no sé, he hecho una vez una cobertura, pero con... ¿Qué quieres? Es mejor con... Ya que lo vives. Ah, like a... Leather. Es como difícil, ¿no? Adaptable. Sí. No, no entiendo. Ah, ¿cómo se llama? What's the word to leather in Spanish again? Leather. Ah, piel. 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 Sí, tienes piel. Piel es de piel. Piense, pero no termine. Sí, de piel. Piel. Y puedes conectar el piel a la cuerda para que está conectado y boom. La inversión y... La cobertura está con el... Sí, exacto. Y tienes el mano y tienes la cobertura. Something with this I was working on, but... A ver, ¿puedes tocar la primera cuerda? ¿Puedes tocar la primera cuerda? ¿Puedes tocar la primera cuerda? No, no. No, no. Esa, esa, esa. There it goes. There it goes. A ver, ¿puedes tocar la primera cuerda? A ver, ¿puedes tocar la primera cuerda? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!